Buenas tardes y bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este lanzamiento en directo del nuevo blog de Adams. Antes de presentaros a las personas que me acompañan y con las que vamos a compartir este estreno. Os digo que soy Ana González, que pertenezco a Pedagógica y que este paso de hoy, que da Adams lanzando este nuevo blog, no es sino uno más de todo el camino que lleva recorrido. Este 2017 cumple 60 años. Os podéis imaginar que en esas diferentes décadas por las que ya ha pasado habrá vivido momentos diferentes. Pero hay dos características que acompañan cada uno de esos años. Esas características son la preocupación por el alumno y que la formación que ofrecemos, eso que os damos, ayude de verdad a encontrar un nuevo trabajo. Ese trabajo serán las oposiciones, serán un curso que abran a puertas a ayuda del desempleo o promocionar, pero ahí estaremos queriendo ser prácticos. Y esta misión acompaña y caracteriza a todos los compañeros, desde los que os atienden en el mostrador, os asesoran por teléfono, intentan hasta orientaros según vuestras circunstancias. Como no, las jefaturas presenciales y online que están a vuestro lado o esos profesores, tutores online que están en el día a día, sí que acompañándoos en esta experiencia de aprendizaje. Está en todos los que acompañamos la organización. Pero hay un departamento en concreto, el que estamos aquí ahora, que intenta ocuparse de adaptarlo a los tiempos, de que ese día a día evolucione. Una área, el área pedagógica, que precisamente mira las metodologías, el talento de la organización, lo que hacemos y lo intentamos acompasar y hacerlo evolucionar. Tenemos aquí a la directora, a Ana Iglesias, que es quien nos va a contar por qué hoy lanzamos este blog. Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, como os dice Ana, somos el departamento pedagógico. Seguramente algunos de los que nos estáis escuchando habréis recibido algún correo nuestro en el que os invitamos a participar en batallas y retos, contestando preguntas y respuestas, pero se trata de una metodología gamificada con la cual creemos que de una manera lúdica se puede aprender mejor. Esta es un poco nuestra intención, innovar. En este momento es lo que buscamos, proponeros nuevas soluciones, como ya os decía Ana. Cuando una persona se compromete con un proceso de estudio, sea un reciclaje profesional, una actualización, una certificación profesional y, como no, una preparación de oposiciones, pues hay muchos aspectos que tiene que organizar para que sus horas de estudio sean lo más fructíferas posible. Nosotros en el blog os vamos a ofrecer información de distinta naturaleza, no solo ligada a cómo estudiar mejor. Por supuesto que ese aspecto lo vamos a tratar también. Está ahí la neurociencia que nos dice muchas cosas sobre cómo es la manera más eficaz de sacar rendimiento en el estudio, pero hay otros aspectos psicológicos que tienen también mucho... en el rendimiento afecta mucho. La motivación, cómo mantenerla a veces, la tolerancia a la frustración, la resistencia a la fatiga. Todo ese carrusel de emociones que a lo largo de una preparación intensa hay que aprender a manejar y eso es lo que también queremos facilitaros consejos para conseguirlo. Nosotros en el blog sabemos que hay naturalezas, o sea, perdonad, hay inteligencias múltiples y esas inteligencias múltiples se manifiestan en múltiples maneras de estudiar y de aprender. Por eso nosotros juntaremos consejos variados, recursos, propuestas y cada uno aprovechará aquellas que mejor se adapten. No hay maneras mejores y peores, sino maneras que se adaptan mejor y peor a la manera en la que uno va a rendir más. A ver, nuestro objetivo no es más que seguir haciendo lo que llevamos haciendo durante 60 años. Es acompañaros, ayudaros y conseguir con vosotros vuestro objetivo. Muchas gracias. Pues damos pie ahora a José Reguera, otro compañero de Pedagógica, que os va a contar qué es exactamente lo que tenéis ya a vuestra disposición. Bueno, nuestro objetivo ha sido hacer un blog lo más claro posible. Para ello, hemos creado un menú con cinco secciones, en cada una de las cuales vais a encontrar esos artículos cuyo objetivo es ayudaros a poder estudiar mejor. Os comento cuáles son esas cinco secciones. En primer lugar tenemos la sección Organiza tu vida. Aquí lo que hemos creído es poner artículos relacionados con lo que es la psicología o la inteligencia emocional aplicada al proceso de estudiar. La segunda sección es la que llamamos tecnología. Aquí vamos a describir aplicaciones, recursos tecnológicos que os pueden ayudar en el día a día. Desde una agenda electrónica o cualquier otro tipo de software o recurso que os pueda ayudar en ese día a día que a veces tenéis que planificar, según han explicado las compañeras antes. La tercera sección es cómo estudiar. Cómo estudiar es muy sencillo en el sentido de que vamos a poner los artículos relacionados con las técnicas de estudio. Es decir, técnicas de estudio en la sección cómo estudiar. La cuarta sección es una sección que a nosotros nos apasiona bastante, que es la de neuroaprendizaje. El neuroaprendizaje, digamos, ahora mismo está en fase de desarrollo por parte de toda la comunidad científica y también educativa. Entonces aquí vamos a poner artículos que abordan temas de neurociencia y sus aplicaciones para el estudiante. Siempre orientado a que podáis, digamos, conocer cómo funciona vuestra mente y vuestro comportamiento cuando nos enfrentamos a unos estudios que a veces son estresantes y difíciles. Y por último, la última sección es la de experiencias. Para nosotros es muy importante contar con la experiencia y con el testimonio de todas las personas, todos los estudiantes que se han enfrentado, que han vivido en primera persona un proceso difícil, como puede ser sacar una posición o enfrentarse a una dificultad que, como el resto de dificultades en la vida, y vamos a verlo más tarde, nos plantea una serie de retos. Y siempre, como que es muy especial escuchar de la boca de otra persona cómo ha vivido una experiencia muy parecida a la que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Pues en la sección experiencias vais a encontrar artículos, vídeos y referencias a estudiantes que están haciéndolo ahora mismo o que ya han superado la prueba de, por ejemplo, aprobar una posición. Y nada más. Pues muchas gracias, Ana, José. Sin más, ya cerramos esta primera parte de presentaros el blog en sí mismo y vamos a invitar ya a entrar a los nuevos invitados que entran. Así que, si os parece. En primer lugar, tenemos a Víctor López, uno de nuestros invitados de la tarde y realmente especial para nosotros. Se trata de un alumno aprobado en este caso de tramitación procesal, una posición a la Administración de Justicia y además aprobado muy reciente que está esperando ya llegar a su destino próximamente. Nos va a contar consejos muy prácticos de organización del estudio, muy prácticos y desde una experiencia de éxito. No en vano, ya digo, es un aprobado. Cuéntanos, Víctor. Hola, buenas, Ana. Pues sí, efectivamente, yo os quería comentar un poquito cuál era mi planificación y mi forma de abordar lo que es en sí la preparación de la oposición, del temario. Pero antes de eso sí que quería comentar además que al principio es muy común y a mí me pasó, tener unas semanas en las que estás aterrizando en esa nueva vida de preparador de oposiciones. Pasas de una vida normal a de repente saber que tienes que estudiar un temario pero al principio no tienes del todo claro cuál es la mejor manera de hacerlo. Tardas un poquito en ir captando, gracias a las clases y las dinámicas que vas haciendo en las clases, aprender a eso, cómo organizarte tú mismo y encontrar tu propio método de estudio. Eso es importante aclararlo, cada cual sabe en el fondo cuál es la forma en la que mejor se prepara y yo simplemente os voy a contar cómo lo hice yo. En mi caso la planificación la realizaba semanalmente. Yo los miércoles por la tarde era cuando tenía clase, que tenía una vez a la semana, y lo que hacía los miércoles por la noche ya después de cenar, que estaba tranquilo, o a veces el jueves por la mañana. Era planificarme y estructurarme cómo iba a ser la semana siguiente hasta el miércoles en el que iba a volver a tener clase. Pero sí que tenía una planificación que yo llamo flexible, me explico. Yo tenía una estructura muy similar todas las semanas. Primero tenía la fase de subrayado de temario, después de lecturas comprensivas, de repaso, nuevas lecturas comprensivas de la nueva materia, y en clase hacer los test del tema último que habíamos visto para cerrar esa semana. Como comento, era flexible. ¿Por qué lo digo? Porque el orden sí que era el mismo todas las semanas, pero hay que saber un poco, no ser esclavo de esa planificación, en el sentido de que uno tiene que saber qué horas del día son en las que mejor estudia. En mi caso, por ejemplo, yo empezaba a estudiar normalmente a las 11 de la mañana, porque me cundía mucho más en esa franja de la mañana, y luego ya por la tarde y tarde-noche. ¿Cómo hacía para planificarme? Bueno, pues como comento, en primer lugar, la fase esa de subrayado. Muchas veces esa fase ya había comenzado previamente en la clase. ¿Qué es lo que hacía? Dado que básicamente la preparación de mi oposición, tramitación procesal, la he realizado con el temario de Adams y no con las leyes, y en clase era el método que íbamos siguiendo para aprender los temas, yo en clase intentaba ir subrayando ya, destacando las partes más importantes, lo que la profesora nos iba recomendando que era importante ya de cara a tener en cuenta para el estudio. Es muy importante, aunque es farragoso, dedicar unas horas al principio para tener el temario bien subrayado. ¿Por qué lo digo? Es importante porque en primer lugar, cuando estás subrayándolo, eres consciente, vas discriminando lo que es importante y lo que no. Vas siguiendo tu propia intuición, que es una intuición que vas desarrollando también poco a poco a medida que llevas ya más temas de oposición, ya has hecho test, sabes por dónde suelen ir los exámenes, el enfoque de las preguntas, y además es importante no solo para el estudio, sino también para el repaso. De cara a los repasos, siempre es mucho más agradecido estudiar 30 páginas, que es en lo que al final, quitando la parte no subrayada, se puede quedar un tema, que a lo mejor estudiar 40 páginas. Eso al principio a lo mejor uno no es muy consciente, pero creedme que cuando, si no lo vais haciendo constantes todas las semanas, llega un momento en el que da muchísima pereza subrayar el temario y no es lo mismo enfrentarse a un temario en blanco, ligeramente subrayado en lápiz a lo mejor, que un temario que es más vistoso, que te entra por el ojo y que te permite concentrarte más a la hora de estudiar. Después del subrayado, ya venía la fase que yo he llamado de lectura comprensiva. En tramitación procesal, al menos, al contrario que en otras oposiciones en las que sí que hay que memorizar los temas exactamente y luego exponerlos oralmente o por escrito, se trata de ir quedándote con muchos detalles, muchos datos, cifras, fechas... Entonces, el mejor sistema, al menos para mí, era el de leer detenidamente el temario, ir entendiendo lo que te vaya quedando claro y vaya poquito a poco penetrando en la memoria. Hacía, pues eso, una o dos lecturas comprensivas y después lo que pasaba era ya la fase de repasos. Yo seguía el sistema denominado de arrastre, que creo que particularmente es el más útil, al menos en esta oposición. ¿En qué consiste? Consiste en que vas avanzando en los temarios, es decir, vas estudiando materia nueva, pero continuamente vas repasando todo lo visto hasta ese momento. Además, se basa en un concepto que para mí es muy interesante y que yo he comprobado en mi experiencia, que es la curva del olvido. ¿Qué viene a decir esta representación gráfica de una noción que es, que lo habréis notado incluso vosotros en vuestra propia experiencia, es que cuantas más veces has repasado un tema que ya has estudiado anteriormente, los conceptos se van olvidando cada vez de una manera más lenta. ¿Eso qué es lo que te permite? Que lógicamente cuando ya llevas a lo mejor la mitad del temario o vas más avanzado aún, los repasos se enfoquen de la siguiente manera. Das más importancia, es decir, repasas mucho más los temas más recientes de tu preparación, de cómo has ido en el orden en los que los has ido viendo en clase o en el que los estés preparando tú mismo. Y llega un momento en que los primeros temas, los que ya has dado más vueltas en el temario, no necesitas repasarlos con tanta frecuencia. Eso te puede acabar permitiendo lujo, pues a lo mejor cada tres o cuatro semanas, dar un vistacito para refrescarlo. Es importante organizarse muy bien los repasos, porque si al contrario sigues el sistema de vueltas en el que primero ves todo el temario y luego pretendes ponerte otra vez desde el principio, creo que es imposible. Al menos en este tipo de posiciones en las que se prima mucho el recordar detalles muy, muy, muy concretos sino grandes conceptos. Después de la fase de repaso, que normalmente yo dedicaba parte del viernes, sábado, domingo por la mañana. A veces, si me daba tiempo y veía que iba bien de calendario, pues repasaba algo un poquito más también el lunes. Y después de la fase de repaso, ya pasaba de nuevo a lecturas comprensivas, otra vez de los temas que comenté en la fase primera, de lo más reciente de lo que has visto en clase y que probablemente es lo que, de hecho en muchas ocasiones, era lo que en el miércoles siguiente, en la clase siguiente, de lo que te iban a hacer un test. Eso que permitía llevar bien fijada toda la parte de lo nuevo, el temario nuevo, los temas nuevos que habías aprendido y que en el test que hacías en clase, o incluso en los test que hacías a través de la página web, en el espacio para los alumnos, o con el libro de test, pues que se fijasen muy bien, muy bien los conceptos. Como digo, toda esa planificación semanal acababa con los test de la última materialista, que eran los que se hacían ya en clase. Sí que quería comentar que ha habido como... Esa es un poco, digamos, la planificación que yo he tenido en general, cómo era una semana normalmente de mi preparación de la oposición. Pero es cierto que ha habido también unos momentos y unos acontecimientos concretos que afectaban un poco a cómo me tenía que reorganizar. En primer lugar, cuando empecé a preparar los martes por la tarde, que yo iba a clase de preparación de la prueba de mecanografía a Word, pues claro, que decidí que dado que tenía... Yo además que no vivo en Madrid, vivo a 30 kilómetros, pues perdía tiempo yendo y viniendo y luego en clase. Entonces que dije, pues los jueves por la mañana que yo hasta ese momento no había estudiado, sino que lo dedicaba más para descansar y desconectar, pues estudiaba, incorporaba esas horas del jueves por la mañana y entonces me salía el cómputo total, digamos, de horas de estudio semanal y de repaso, quedaba perfectamente cuadrado. Otro momento importante fue ya cuando llegué, por ejemplo, a los temas de derecho procesal, que son un antes y un después en cualquiera de los estudiantes de oposiciones de justicia. ¿Qué noté? Que esos temas me requerían una mayor cantidad de lecturas comprensivas y que me costaba mucho más entenderlos y destripar cada procedimiento, era mucho más complejo. Entonces, ¿qué hice? Dado que los primeros temas que yo había visto desde que me apunté a la academia ya los llevaba mejor, dije, pues voy a hacerme unos resúmenes de esos primeros temas para luego, cuando haga los repasos, ir mucho más al grano y poder dedicar más horas de esas semanas al estudio de la materia nueva de derecho procesal y que me exigía mayor esfuerzo y más tiempo. Por último, ningún proceso de preparación es perfecto y yo llego un momento, por ejemplo, cuando quedaba un mes más o menos para el examen, en que todo este sistema que yo había tenido hasta ese momento, pues los nervios, ya empiezas a notar que se acerca, se acerca el temario, entonces, pues bueno, ya ahí empecé una fase un poquito más caótica de repasar, ya no era tan sistemático, pero porque es que quería hacer muchas cosas en la menor cantidad de tiempo posible, repasar todas las veces todo el temario que pudiera, entonces, bueno, pues quitando ese último mes, pues la planificación ha sido como os he contado anteriormente y nada, luego ya, pues llega el examen y lo das todo y ya, pues la suerte está echada y lo que más, aprobé, efectivamente. Pues muchas gracias, porque no solamente has compartido esa experiencia, sino que de una manera muy práctica nos has mostrado ese aprendizaje, esa organización y esa capacidad de escucharte a ti mismo en cada momento para irte adaptando a lo de fuera y a lo que tú necesitabas, así que creo que, confío que haya sido muy práctico para los que nos están viendo y aprovecho eso, no solo para dar las gracias, sino para avisar que esto queda grabado, os lo subiremos y tendréis ocasión de verlo y desmenuzarlo y sacarle todavía más partido. Gracias, Víctor, por esa ayuda y aprovecho ya, voy a ir dando la entrada a nuestra próxima invitada, también muy agradecidos estamos de contar aquí con Paloma Aranda, hola, es psicóloga, mediadora, técnico en formación en la Comunidad de Madrid, es decir, un bagaje muy amplio y nos vas a aportar algo también muy práctico, ese ejercicio de la fortaleza, cómo ejercitarla, me encantaba el título cuando nos lo comentaste, y cómo enfocarla a ser capaces de cumplir nuestros propios objetivos y nuestras metas, aquello que nos proponemos de verdad lograrlo. Así que, sin más, cuéntanos. Pues buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como acaba de decir Ana, estáis metidos y metidas en un ejercicio de fortaleza, preparar una oposición o preparar cualquier curso que habéis elegido, y no olvidéis que lo habéis elegido, entonces es poner en marcha todas nuestras habilidades de resistencia. Para hablar de resistencia hay una palabra que lo mismo habéis oído, en psicología está muy de moda últimamente, es un poquito rara, se llama resiliencia, y tiene que ver con un concepto que se utiliza en física y que se utiliza para decir que los cuerpos recuperan su forma después de un golpe, de un impacto, es decir, que aunque algo les impacte, vuelven a su forma original. Esto en psicología, ¿cómo se aplica? Se aplica nada más y nada menos diciendo que las personas somos capaces de afrontar y enfrentar situaciones bastante conflictivas y difíciles en un momento determinado, pero somos capaces de sobreponernos con éxito y además salir reforzadas y reforzados de ese aprendizaje. Vosotros estáis ahora en ese momento, ¿no? En ese momento de afrontar una oposición, afrontar exámenes sin saber todavía la nota de la anterior, estudiar sin saber cuándo es el examen, es decir, planificando y viendo cómo es la mejor manera de afrontar eso que habéis decidido que queréis hacer, es decir, el objetivo que queréis cumplir. Como bien ha dicho Víctor antes, un claro ejemplo de cómo él ha ido adaptándose y planificando con flexibilidad todo su estudio, es un poco lo mismo que el concepto que trata de definir la resiliencia, es decir, adaptarnos en cada momento a las necesidades personales y a las situacionales, ¿vale? Es decir, cada momento necesita una planificación y también necesita poner en funcionamiento una serie de capacidades que tenéis, aunque no creáis, tenéis. Bien, ¿cómo las tenéis? Las tenéis siendo y, mejor dicho, adoptando posturas proactivas, es decir, aquellas que van dirigidas a hacer cosas, no a sentaros y a decir, bueno, esto ya no lo voy a poder hacer, esto se me da fatal y seguro que no lo consigo, es decir, tenéis que, estáis inmersos o tenéis que meteros en la burbuja de las posibilidades, es decir, no perder el objetivo y siempre hacer todo dirigido a ese objetivo. ¿Qué hace una persona proactiva? No rendirse, buscar fórmulas para adaptarse y para hacer las cosas lo mejor posible y, sobre todo, con lo que se sienta uno y una más a gusto, ¿vale? Os propongo un pequeño ejercicio que seguro que cuando habéis planificado hacer vuestra posición no habéis pensado qué capacidades tenéis y eso es importante porque hay muchas veces que se nos olvidan, ¿no? Cogéis un papel papel y ponéis yo soy, yo estoy, yo puedo y yo tengo. Yo soy, ¿qué soy? Ser animosos, es decir, no os está viendo nadie, así que echad los flores, ¿vale? Yo soy fuerte, soy capaz, soy inteligente, soy, no sé, alegre, lo que queráis, ¿vale? Yo estoy, estoy dispuesto y dispuesta a afrontar esta situación, a superarla y además a hacerla lo mejor posible. Yo tengo, tengo un montón de cosas a mi favor, tengo gente que me está apoyando, tengo familia seguramente, amigos, todo tipo de apoyos sociales y además tengo la oportunidad de poder permitirme preparar unas oposiciones, ¿vale? No todo el mundo tiene esa esa oportunidad y yo puedo, yo puedo planificar, yo puedo hacer las cosas de diferente manera, yo puedo cuidarme, yo puedo un montón de cosas más. No se os olvide que os tenéis que cuidar como si cuidarais a vuestro mejor amigo o amiga que está haciendo la oposición, es decir, ¿cómo cuidaréis a alguien qué queréis? Pues apoyándola, animándola, cambiando las cosas, planificando de manera diferente y sobre todo dejándoos espacios también importante para recargar las pilas. Intentar dejar un ratito todos los días, no hace falta mucho, diez minutos, un cuarto de hora para hacer lo que a vosotras y a vosotros os recarguen. Escuchar una canción, no hacer nada, que también está muy bien y también visualizaros consiguiendo ese objetivo. Ocuparos en vez de preocuparos, ocuparos haciendo cosas que van a beneficiaros, que van a hacer conseguir vuestro objetivo y caminar, olvidáis a Machado que caminando, perdón, que se hace camino al andar. Entonces, no os paréis, pararse y rendirse es el final, nunca se puede conseguir nada si uno se rinde. Así que ánimo, lo podéis conseguir y estoy segura que con pequeñas cositas, no hay que hacer falta hacer grandes cosas, con pequeñas cositas conseguiréis lo que Víctor consiguió. Muchas gracias. Pues gracias a ti Paloma, de nuevo los consejos prácticos, ese papel y boli para apuntar cada uno de nosotros. Bueno, aparte de agradecer a Paloma y a Víctor, agradeceros a vosotros que nos habéis acompañado, esperamos haberos brindado también algún recurso nuevo muy práctico para que sigáis caminando y sigáis avanzando. Sin más deciros que el blog está a vuestra disposición, esto que ha pasado hoy lo tendréis ahí y mucho más que tenemos a puntito de salir. Así que, allí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.